En este video vamos a aprender tres ritmos lineales diferentes que suenen increíble. La idea es que con cada ritmo vayamos agregando algún elemento nuevo y subiendo un poco la complejidad, siendo el tercero el más complicado. Los ritmos lineales son ritmos que tienen una regla, que ninguna extremidad toque al mismo tiempo. A diferencia de los ritmos que estamos acostumbrados a tocar, en donde tocamos octavos en el hi-hat, el kick en 1 y 3, tarol en 2 y 4, aquí ninguna extremidad puede sonar al mismo tiempo. Y eso puede sonar bastante sencillo, pero le agrega bastante complejidad a los ritmos, además de un gran sonido. Este primer ritmo que vamos a aprender es el más sencillo de todos, vamos a tocar tarol en 2 y 4, pero vamos a hacer algunos juegos con el hi-hat del kick y ghost notes. Para que los ritmos lineales suenen bien, es muy importante mantener bien esas dinámicas y esos contrastes dinámicos. Así es el primer ritmo. ¡Suscríbete al canal! Para este segundo ritmo le vamos a agregar un grado de complejidad. Nuestra mano derecha es la que va a tocar el acento en la tarola, pero en vez de tocar en 2 y 4, como en la mayoría de los ritmos que siempre tocamos, el acento en la tarola va a ser en el tiempo número 3. Así suena. Nuestra mano derecha es la que va a tocar el acento en la tarola, Si llegaste a hacer este ritmo es porque te gustan los retos, porque este ya está algo complicado. La tarola la vamos a tocar a veces con nuestra mano derecha, a veces con nuestra mano izquierda, los acentos nunca van a caer en tiempos tierra, o sea 1, 2, 3 y 4, sino que vamos a tocar en el anth del tiempo número 2 y en el i del tiempo número 4, lo que le da una sensación de síncopa súper interesante. Además, vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a usar nuestro pie izquierdo como un elemento creativo abriendo y cerrando el hi-hat, pero de una forma a la que no estabas tan acostumbrado. Vamos a ver cómo suena el tercer ritmo. Vamos a ver cómo suena el tercer ritmo. Si te gustaron estos ritmos, dale like y suscríbete a mi canal, porque vamos a estar subiendo muchos videos de este estilo, feels lineales, mass growths lineales, ejercicios de independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Diviértete con estos ritmos y nos vemos en el próximo video.